¡Dana Paola Martínez Floresta! ¡Uzla Michigastante! ¡Aplausos! Ella viene acompañada con sus distinguidos champelanes. Ellos son... Abraham Cerecedo de la Tierra. Rafael Ángel Bautista. Marco Antonio Martínez. Robbenzán Otari. Miguel Ángel Martínez. Loé Cruz González. ¡Aplausos! ¡Vamos a brindarles un fuerte pero fuerte el aplauso! ¡Vamos a brindarles un fuerte pero fuerte! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Fuertes los aplausos! Gracias por ver el video. ¡El aplauso! ¡Muy bien! Vamos a esperar. ¿Continuamos con otro? ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Pero fuertes los aplausos! ¡Eso, qué bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!